Angela, te ayudaré a salir, ¿está bien? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué no me ayudas a ayudarte? ¿Por qué no me dejas ayudarte para variar, hijo de perra? ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo? ¡Angela! ¡Regresa aquí! ¡Libérame! ¡Vamos! ¡Ven acá y quítame todo esto ahora! ¡Angela! ¡Angela! ¡Por favor! Solo quería que fuéramos buenos amigos Estoy solo ¡Siempre estoy solo! ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos? ¡Angela! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos pasar la Navidad juntos? ¿Me escuchas? ¡Maldita mujer suena! ¡Angela! Espera, espera ¡Feliz Navidad, Tomás! ¡Angela, no! No, 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 no ¡Gracias!